¡Gemelos! En los últimos 20 años hemos tenido terremotos, medallistas olímpicos, los mineros, dos Copas Américas, escándalos políticos, de farándula, guerras, cambio climático, hasta un estallido social. O sea, el mundo y Chile cambió. Sin embargo, este par sigue igual que siempre y este año juran que será el definitivo. Aquí comienza Gemelos en su definitiva última temporada en la Z.cl. ¿Cómo estás, niño nuevo, por Dios? Oye, acabo de venir acá a las chiquillas del arte bañanero y yo voy a sentirme un viejo amargado, asqueroso, después de que ellas pasan por acá y se despiden y que la cosa, ¿cómo hablan? Oye, lo que es ser joven, ¿ah? Tienen harta energía a las chiquillas. Oye, se pasó, déjala ir y uno dice como que... Mira, está buen ejemplo este. Andar tan animado y qué sé yo. Bueno, ya anda medio machacado en la vida ya, güey. Andáis odiando al mundo desde que te despertáis. Sí, yo estoy en un proceso. No ando odiando al mundo ni mucho menos, pero... Pero más o menos. Estoy cansado, estoy cansado. Sí, yo igual estoy cansado, güey. Y recién estamos a mitad de año, güey. Y esa cosa de las vacaciones que tenemos, los veranos, no es suficiente. ¿Cachai? No, claro que no. No es suficiente como para soltar todo lo que hay que soltar y, en fin, y esa cosa de independizarse. Hoy sí, qué lindo de independizarse. Hoy ser tu propio jefe, exquisito. Mentira igual, es como los hijos. ¿Cachai? En grandes rasgos es bueno, pero estar arrimado a una empresa que te paguen todo, un poquito, mucho, lo que sea, pero que te sirva, es bastante más cómodo que andarla pelando todos los meses, en donde hay meses buenos y hay meses malos. Y las típicas frases son, hay que estarme mamando a un jefe. Bueno, cuando un independiente no tiene uno, tiene 20, tiene 15, hay meses que tiene tres jefes malos en un mes. A diferencia de cómo tú estés trabajando, que tú tenés tu jefe, ven, que a lo mejor ya, y te lo aprendí a manejar, pero acá tenés todos los meses un jefe que tenés que comértelo, ¿cachai? Y ponerle buena cara, porque querés que de repente el Wong sea tu jefe en tres meses más, ¿po? Claro, porque puede ser penca, pero paga bien, ¿po? ¿Cachai o no? Y un buen cliente. Sí, pues, entonces, esta cosa de la independencia tiene sus pros y sus contras, pero no es tanto como dicen, como que, oh, la independencia, no, o sea, hay que de repente estar ahí tranquilito, yendo a trabajar, todos los meses piola una empresa, valórenlo, cabrón. Los que están en esa, los que están en esa, valórenlo. Y además que tú decís, ya, yo necesito este numerito a fin de mes, esto, más o menos, en mes, todos los meses, y tengo que llegar a ese numerito, ¿po? Sí. Tienes que llegar tú a ese numerito, po, weón. Pero todos los mensajes que se les da relativamente, generalmente todos los mensajes que están en LinkedIn, todos los que te dan las charlas, todos los que hacen, ¿cómo se llama? Coaching. Ajá. Dicen todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo ahora, primero que nada. Siempre es como, independízate, tú puedes, crea tus sales, ¿sabes qué? Si están aguachaditos, sigan aguachaditos, ese es mi mensaje. De verdad. Aguachaditos es mejor. No sé si es mejor, pero aguachaditos, muchas veces tienes la posibilidad de ocupar tus fines de semana, tus tiempos libres para hacer otras cosas. Sí, claro. Ahora, tienes que estar consciente de que nunca vas a tener, a lo mejor, mucho dinero. Ahora, si querías optar por ser millonario de manera, ¿cómo se dice? Imaginativa, ¿cacháis? De manera como que, yo quiero un día, weón, tener la plata que yo quiero tener. Claro, tenés que salirte de donde estáis. ¿Te fijáis? Tenés que ir a la independencia, porque es más probable que la consigues así, a que la consigas, weón, con un sueldo apatronado. Pero no miremos a weón y valoricemos el trabajar apatronado, weón. De verdad. Creo que... Yo nunca lo he mirado a weón. De hecho, me asusta un poco ser tan independiente, weón. Puta, yo llevo 10 años y estuve bien en mis años apatronado. También soy una persona que... ¿Quién le acomoda el tema? ¿Cacháis? Meterme en una pega y darle, ir, estar... Soy muy chaquetero también, ¿cacháis? Me pongo la chaqueta y qué sé yo. Tampoco soy estúpido, pero creo que te da o te permite hacer muchas cosas, ¿cacháis? Ser apatronado. El independiente, no tenés vacaciones. De verdad es como tener un hijo. Es rico, pero uff. Cuesta. Cuesta, weón. No sé por qué llegué hasta pensar... Ah, por la chiquilla que está tan contenta y todo. Que irradian energía. Y porque, claro, uno está de repente muy descansado y se le nota. Yo estoy agotado. Estoy, de verdad, agotado. Pero no vinimos a eso. No vinimos a eso, ¿eh? No vinimos a eso. Oye, nada, supe que estuvieron hablando del brigadista y el CONAF, que estuvieron... Y el bombero y el brigadista que estuvieron hablando del Quimón. Algo estuvimos viendo. Mira, aquí sale que el brigadista de CONAF detenido recibió 400.000 pesos en horas extras cuando fue el mega incendio en Valparaíso. Claro. Ahora subió una foto de un Peugeot como del año, gracias a... Eso no creo que lo hayan conseguido por el incendio. No, no, yo no creo. No creo que te paguen 7 palos, weón, por una temporada de incendio alto. Ahora, está bien pagar horas extras, pero es... A ver... ¿Qué es contraproducente muchas veces pagar horas extras o bonos por cosas que no deberían pasar? Porque existen detenidos personas que son capaces de provocar algo malo con tal de ganar más dinero. Claro. Imagínate, es como cuando dicen los carabineros que sacan parte. Entre más partes, más bonos. Claro, te suponía sacar partes como locos. Oye, ¿viste el grupo de carabineros de la Comisaría de Santiago? 12. 12 Paco, weón. Sí, 12 Paco. Por... Te decían, oye, ¿por qué si van a sacarlos? ¿Por qué los toldos no desaparecen si se supone que están peleando hace rato los toldos? Bueno, ahí están. ¿Por qué no desaparecían los tolditos, po, weón? Ahora, qué bueno que los cacharon. Una de las cosas. O sea, yo encuentro que hablan súper bien de la institución, po, weón. Puta, yo creo que el problema sería que pasara como en otros países donde se sabe y no pasa nada. O sea, para mí malo sería que los pillaran y dijeran, ¿sabes qué? Los vamos a mandar, weón, a Punta Arenas, weón. O se hicieran el loco. Porque podía terminar la interna esto. Es que antiguamente mucho terminaba la interna, po, weón. Los mandaban, weón, a puta, al campo, ¿achai? O, de repente, el mismo capitán de la comisaría. No podían ascender. El capitán de la comisaría decía, ah, y Q, vamos ahí. También. Ahora no, po, weón. Ahora está súper bajo la lupa. Ahora, qué bueno que se sepa. Yo encuentro súper bueno, weón. Sí, po. Mejor eso. Yo encuentro que eso es un check para carabinero. De todas maneras, porque sería más feo que, no sé, como pasa en el Congreso muchas veces, en que se pillan chanchitos los compadres y ahí siguen. No pasa nada, po, weón. Claro, que la benzina para los familiares. O el ministro, los teléfonos, mira. No pasa ni una, weón, po. No pasa nada. O las, o las, o las, o las, o las, ¿cómo se llaman? Donde pasan plata para las casas, las municipalidades. No pasa nada. En cambio, estos cagaron, weón. Quedaron sin la pensión, que weón es mejor que la de cualquiera. Sí, po. Cuando se van, les dan como 20, 30 palitos. También los perdieron. Perdieron todo. Habla bien también cuando al director de PDI. Ah, claro. Eso es positivo cuando en un país este tipo de cosas pasan. Porque es imposible que no pase, ¿cachai? También creo que es imposible que no pase. Porque uno mismo, uno mismo, digámoslo, si de repente podía hacer algo que te salga conveniente, uno lo hace. Puta, cuánta gente que trabaja con bonitos de cheque de benzina, ya se la movía. El chileno. El chileno, siempre buscan. Somos así, somos así. Buscamos con... ¿Cachai? ¿Cómo se puede pasar por el lado? Buscamos la pillería. Buscamos la pillería. Buscamos por el lado. ¿Cómo saltarnos la fila, po, weón? Exactamente. Entonces creo que nada, pero no nos pasa nada. Ahora, lo bueno es esto que se supo, pero me parece que no hay nada que hacer. En verdad. No hay ni mucho que hacer. No hay cobrándole a los locatarios, weón. Es que eso es como las mafiosas... Eso, pero weón, yo estoy viendo a los sopranos y hacen la misma, weá, po. Sí, weón. Y le cobran por seguridad, weón. Por seguridad, lo mismo que hacen estos venecos y van, amedrentan a la gente, weón. Carabineros de Chile haciendo lo mismo. Bueno, yo te acordé que tenía un amigo, yo tenía un amigo personal, de Felipilla, carabinero, que le ayudaba a los compadres que roban cajero acá en Providencia. Cuando supe que se ha ido precioso, dije, oh, qué jefe, nunca me lo hubiera imaginado. Pero era del tipo de carabinero. No, retiro lo dicho. Era del tipo de persona. Ya. Este amigo mío, que era amigo mío, es amigo mío. Nunca dejaba de ser su amigo, ¿cachai? Nunca nos dijimos, chao, maleante, no, pa' nada. Muy buena persona. Él yo creo que entró a carabinero de verdad con... Con la convicción. Convencidísimo. De entrar a carabinero. De hacer el bien. Lo sé porque lo conozco de chico. Pero es del tipo de persona con carácter débil. Era muy... Los carretes siempre hay uno que tú lo podías manejar o el grupito. Él era así. Entonces, indudablemente, cuando te aparece un pescado al frente, manipulador, cuando te aparece una persona con un carácter fuerte, impotente, así, ¿cachai? Y que uno cae, pues, ¿a quién no lo ha pasado? Que tiene la primera piedra, güey, que no ha caído en un charlatán, ¿cachai? Y cuando veis más encima, cuando te falta plata. A mí me dicen ahora, güey, que me haga una trujilla por algo. Yo la hago en estos momentos, güey. En estos momentos, güey, cualquier cosa. ¿Cachai? ¿Qué hay que hacer? Bueno, tírame la factura. ¿Sais, compadre? Vamos para adelante. O tirame una boleta y te ganáis la comisión. Vamos, vamos, hagámosla. Si todos la han hecho, ¿y por qué o no? ¿Cachai? Que esa hablada no la recibe ahí. ¿Y si ya no la he hecho? ¿Por qué yo no? Sí, compadre. Estamos en esa, güey. Entonces yo tampoco culpo a funcionarios que, sobre todo cuando tienen poder, pues eso es lo más jodido. Como los políticos que tienen poder o los... O sea, sí los culpo, son responsables de cagarla, pero... Pero puta, educación, pues, güey. Y aquí me voy a poner, porque esto siempre lo relacionan... Disculpenme, gente que está escuchando esto, pero no quiero ser facho. De verdad, no quiero ser facho. Pero no me interesa ser facho ni de derecha, de verdad lo digo. Con todo mi corazón. Pero lamentablemente hablar de valores es muy facho, güey. De la honorabilidad, de la patria. De la familia. De la familia. Hablar de... Si es muy de ese sector, hay que decirlo. Es muy facho, güey. Y yo creo en todo eso. Yo creo en los republicanos. Yo me alegro cuando... Puta, me alegro cuando Boric baja la cripta de Arturo Prat y cesaba de la historia y trata de participar con los marinos. A mí me gusta eso. Independiente del sector político. Son actos que tienen que hacer todos los presidentes, creo. Son actos republicanos, de la república. No del partido, ¿cachai? El republicano que lo tomó lamentablemente. Claro. Porque yo soy súper republicano. No sé si se entiende. Pero no del partido republicano. Pero creo en el valor de la patria, ¿cachai, o no? Creo en la bandera. En el himno. En el ser chileno. Yo soy chileno. Con orgullo, ¿me cachai? Y eso es muy facho. Y qué paja. Porque yo solamente quiero ser chileno, ¿me cachai, o no? La verdad te lo digo. Porque uno termina siempre en esa caricatura. Y en las conversaciones... ¿Cómo te sacáis eso de ser facho? Que no soy facho, güey. Simplemente yo me siento muy chileno. Si es que era la guerra yo voy. Y presto a mis hijos para la hueá. Ah, mierda. Así soy yo. A ver, si ellos no quieren ir, nada que hacer. No los voy a obligar. Pero... Lo más probable es que no. Lo más probable. Estaba viendo en YouTube... No, YouTube. No, en... TikTok. Ahí me informo yo de todas las cosas que sé. Por eso sé tanto. Había una cuenta en España. España está igual que en Chile. Están como los Frente Amplio. Ya. Estamos bien awoke. Políticamente. Progre. Muy... Por eso soy yo. Y Jackson se fue a hacer clase. Porque en verdad estamos en lo mismo. Y todos... Y hacían entrevistas una cuenta. Todos los cabros menores de... 25. Ya. Todos los que entrevistaron. Y la pregunta eran tres. Y las preguntas eran... ¿Irías a la guerra por España? A ver... Que no. Me quiero más yo que España. Y si te lo pide el rey... El rey me la suda. Y si te lo pide el presidente... El Pedro Sánchez. Podría ser. Podría ser. Pero tampoco dicen que sí. Tampoco dicen que sí. Pero ya... Pero podría. Y si lo pide tu familia... Puede que sí. Creo que iría. Pero... ¿Cachai? Esa es la educación que han tenido los cabros hoy en día. Nadie va a morir. Quizás son instituciones debilitadas también en ese país. Pero es que parte de la educación. Eso soy yo. Porque acá... El presidente también está debilitado. Sí, claro. De la misma manera que está debilitado el ser chileno. ¿Cachai? Y sentirse orgulloso y dar la vida por tu padre y tu familia. El tímico valor. Dios, patrio hogar. Los que no creen en Dios, sáltenlo. Patrio hogar. Patrio hogar. ¿Cachai? Que yo voy por ahí. Pero eso me resulta ser facho. ¡Qué paja! ¡Qué tontera! ¿Cachai? Porque creo que una persona que tiene ese valor es tan sencillo. Y me voy a la conversación... Esto es un podcast de conversaciones profundas. Con valores tan sencillos. Creo que no serían capaces de quemar... De producir incendios. Y decir... Oye, si hay que mañana... Está el 30, 30, 30. Hay que ir a quemar... ¿Cómo se llama el parque ese que se quemó en Viña? ¿Botánico? ¿El botánico cómo se llama? ¿Por qué botánico? No sé... Ya, pero el parque que todos cachamos que se quemó y se murió hasta una familia adentro de cuidadores. No hubiera dicho... Yo creo... Estoy hablando y permítanme. Tengo suerte de poder hablarlo acá en el micrófono. El que no esté a guarda, escríbalo en YouTube. Una persona con esos valores tan básicos que encuentro yo no haría eso, fíjate. Quemar un parque. Matar a un animal. No, claro. Son valores de la... Esas güeyes son de la casa. Son de la casa. Pero, claro, de la casa. Pero son básicos, po. Sí, claro. Cuidar a tu país. Lo que tú le enseñaste a tus cabros en la casa. Cuidar a tu país. Esto está bien, esto está mal, po. Claro, pero nadie te dice no hagas un incendio, ¿cachai? Nadie te enseña porque dan todo por hecho y que jamás lo vas a hacer. Menos por dinero. Pero, por último, por el lado de cuidar tu país, tu nación. Vamos a tirar la basura. Uno piensa de repente en dónde estoy y en dónde vivo, ¿cachai o no? Creo que eso nos falta muchísimo. Bueno, aquí la educación de la basura. Y entre los pacos que se mandaron esta cagada, ¿cachai? Y el bombero con el otro, claro, son cosas muy distintas, pero tienen que ver con los valores básicos de... Yo me comprometo, ¿cachai? Yo soy. Y esta es mi moral. Claro. Y menos trabajando en lo que están trabajando, po. ¿Cachai? Es doblemente jodido. Si tú querés ser carraineros... Doblemente jodido. No podés ser delincuente. No, po. Y si vais a ser bomberos, igual de con nada, no podés prender... No podés ser pirómano, po. ¿Cachai? Claro. Qué joder, la weá. Estamos... Y claro, no es ellos nomás. Todos nos pasa lo mismo. ¿Cuántos abogados son abogados para delinquir? Y son abogados para cagarse a gente. Yo tengo un familiar. Que estudió abogacía para saber cómo manejar mejor las situaciones. Igual escuático, igual escuático, bueno, ser abogado y tenés que defender, bueno, a un delincuente. Porque en el fondo es estupega, po, weá. De eso vivís, po, weá. Sí, pero una vez yo hablé con un abogado piola... ¿Cómo se llaman? ¿Eso son penalistas, o no? Sí, claro. Pero ponte, yo hablé una vez con un abogado que defiende delincuentes. Ya. Pero él decía, weá... Tipo Hell, weá. No. ¿Por qué? Porque el abogado, como la Hell, weá, evita que le pasen cosas. Gozas a esos delincuentes. Por ejemplo, si pillan a un delincuente narcotraficante y tiene que irse preso, hasta donde yo sé, la Hell, weá, lo que consigue es que no se vaya a preso. ¿Cachai? Hace bien su pena, entonces. Ya, po. Este abogado dice que lo que él procura es que la ley se cumpla. Ya. Entonces, si él... Ya, pero si la Hell, weá, evita que se vaya a preso, ¿es porque la ley permite que no se vaya a preso? No, por cierto, pero no la pena que corresponde al cargo que... ¿Cómo se dice? ¿Al cargo? A lo que hizo, a la fechoría. Ya. Este abogado decía, lo que yo procuro es que la ley se cumpla y lo que la ley procura es que si este compadre corresponde que esté 15 días y no un año, yo me voy a preocupar de que esté 15 días. ¿Se entiende? Precioso. ¿Se entiende, no? Sí. Esa es la condición que él tiene para trabajar. Ya. Porque si yo creo en la ley, pues, weón. Y eso claramente. Yo no tengo un Lamborghini ni me voy a las Bahamas, weón, como las están flacas. Ya. ¿Cachai? Pero hay otros abogados incluso que ni siquiera trabajan de abogados, sino que utilizan sus conocimientos para hacer las chancherías, weón. Eso es más jodido. ¿Más jodido todavía? Yo sé que tú podías hacer esto, entonces, ¿qué hago? Ah, le hago. Y hago un negocio. Con eso, porque sé que me permite hacer esto. Exactamente. Puedo darme la vuelta y... Lo hacen mucho los contadores. Ah, los contadores, contadores. Todas estas empresas de plata, weón. Claro. Que tienen genios trabajando, weón, haciendo la pega. Que, claro, que... ¿Cachai? Entonces, el tema está por ahí. A mí lo de los de... Y evaden impuestos porque saben hacerlo, weón. Son súper empillos, weón. Puta, yo no sé hacer ni facturas, weón. Claro. Mucho menos sé saltarme los impuestos. Claro, en el fondo saben saltarse las leyes, impuestos, todo. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que me llama la atención. A mí yo, con esta wea, qué bien. No quiero con el tema del bombero, porque me harían 130 personas. O sea, el tipo se tiene que secar en la cárcel, si es culpable. O sea, es que, por favor, va a quedar seis meses precioso ahora mientras se hace la investigación. Presión preventiva. Pero planificar, hacer los cigarros con los fósforos, saber dónde ponerlos, volver a revisar si se había prendido. ¿Cuánto bombero pirómano deja ver, weón? Deja ver, mucho. Ese es otro tema. ¿Por qué? Es otro tema. Dicen por ahí que para ser bombero te tiene que gustar el fuego, weón. Sí, po. Y que te guste el fuego significa que tenés que tener un poquito de ser pirómano en tu interior, ¿cachai? Un poquito de eso. Yo cuando chico jugaba mucho con fuego. Yo creo que todos lo hacíamos, a todos nos llama la atención, po. He entretenido con el fuego. Ahora, se te puede ir de las manos, weón, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí ya pasó. Yo una vez estaba jugando, prendía todo lo que veía, prendía fosforito. Y un día estaba en el camarote en mi pieza y estaba, segundo la cama de arriba, estaba con una frazada, pero esa frazada antigua es como de nylon, que es puro plástico. Sí, sí, las conozco. Y yo estaba quemando de los pelitos así, entretenido, volviendo con los... Y quemando de los pelitos la frazada y de repente agarra concha a tu madre. Me empieza a subir, me empieza a subir el fuego así. Sí, po. Por la cama. Y yo, ¿qué hago? Empezaste a pegarle para... Con las manos y los plásticos pegándose aquí. Los plásticos quemados se me pegaban. Claro, con la frazada. En las manos. Pero que se me dieron el fuego. Apagué el fuego, quedó todo quemado. ¿Qué hice? ¿Te llegó la mansaluma? No, no cachó nadie, porque saqué, porque la cuestión la boté. No, sin cuerpo no hay delito. Puse otra, listo, pasó. Olor, no había. Ah, que en esa época mi madre me abandonaba mucho, weón. Estaba mucho tiempo solo en la casa. ¿Y qué hacía la tía Gladia? Andaba guayando los cursos, los coros, crochet y todas esas cuestiones. Ah, ya. Lleno de cursos, todos los días uno pasaba solo, weón, triste y abandonado. Y la cosa que apago, qué sé yo, me pierdo. Y las manos me ardían, po. Todas quemadas. Me imagino, weón. Y me doy cuenta que me sale una ampolla aquí. Gigante. Gigante. Grande. Ya tu madre. ¿Qué hiciste? La reventaste con una aguja. No me atreví. ¿No? Es que era enorme. Y la dejé ahí nomás, po. Y al otro día... ¿Cómo la ocultaste del resto, weón? No pude, weón. Imposible. Al otro día tenía que ir al colegio, camisa, a abrochar la manga. Hasta acá. ¡Oh! No puedo abrochar la manga. Y me demoraba. Y me acuerdo que una tía llega y me dice... Oye, apúrate, que si no me acuerdo, te abrocho la camisa. No, tranquilo, está todo bien. Y me la abrocha y me dice, ¿qué te pasó ahí? Y ahí tuve que contar de que había estado jugando con fuego. Pero hacía huevos peores, niño nuevo. Mi papá tenía unas cajas de escopeta calibre 16. Cartucho. Ya. De 500 cartuchos las cajas. Calibre 16 son las escopetas. Ya. Vaya a cazar perdices, conejas, liebres. Un cartucho como si te vuelan la cabeza. ¿Cachai? Tiene una caja. ¿Y yo qué hacía? En el patio de atrás tenía un piso liso. Abría las cajas. Qué estupidez más grande. Pescaba los cartuchos y los desarmaba. Ya. Le sacaba los perdigones y sacaba la pólvora. La pólvora para prenderla al agua. Y hacía cabinito. Sí, po. Afuera, con la pólvora y los cartuchos. Y al final dejaba un cartucho parado con la pólvora. Sin perdigones. Sabía que sin perdigones explotaban morían al tiro, güey. Nunca tan gil. Todo calculado. Y ponía el último cartucho paradito. ¿Y tú cachai que un cabro puede no saber eso de los perdigones, güey? Y hace esa misma hueva y se huele al tero, güey. Sí, güey. Yo puse los cartuchos. O sea, güey. Estar al alcance de un niño, güey. Los perdigones. No me acuerdo qué hace con los perdigones. Los botaba, los escondía. Mira, mi papá no podía ver qué ocupaba los cartuchos para estar hueleando, güey. Y dejó el cartucho prendido. Ya, pues, caminito, güey. Me entretenía prendiendo la pólvora a un lado. Viendo todo eso, güey. El espectáculo. Y el chorro que salía de barril al final cuando llega el último cartucho. Y ahora pienso, qué gil era, güey. Pero, bueno, tenía la situación. Qué cagada podría haberte mandado, güey. Dantesca. De proporciones. Con un rifle a postón. No, una pistola a postón. Estaba limpiándola, fascinado. Y se me ocurre sacarle un tornillo. Pero con quebrada. O sea, ya le había tirado el aire. Sí. Estaba comprimido el aire dentro de la pistola. Sí, ya estaba. Ya estaba. Y yo, con mi dedito ahí, sacando el tornillo. Fá. Saco, estoy. Fá. Sale, mierda. Sale la parte de adelante. Pará la hueá, ¿no? Y el resorte me pega en el dedo. Fá. Y queda el dedo deforme, loco. Quedó como el... Y callé. Y el dedo así, sentía caliente y que se me movía. No pasó nada, gracias a Dios. Pero así, ¿cuántas cagadas se manda uno cuando chico? ¿Te mandaste alguna cagada tú cuando chico? La gente que está escuchando, ¿se manda alguna cagada cuando chico? Que tú digas, ¿por qué lo hice? Que ahora te dé remordimiento. Esos errores que tú cometís y ahora grande pensáis. Y yo el que siempre recuerdo fue un día de Año Nuevo, que andaba manejando, recién primeros manejo, y un woman me... La discoteca en Laja estaba como a cuatro kilómetros de Laja. ¿Ya? La disco. Entonces, la vuelta... Ala, afuera. Los womanes en auto, colectivo, caminando. Entonces, la carretera llena de womanes caminando después de la discoteca. Qué linda época. Entonces, de repente, un amigo me hace un dedo justo en una curva bien cerrada. Y yo al Gil le paré. ¿Ya? Y hasta el día de hoy me siento arrepentido haberle parado. ¿Por qué? Porque podría haber venido un woman por atrás y haberme chocado, así que quedó la cagada. Ah, porque haber llegado y parado en la curva. Me paré en la curva. ¿Por qué no te orillaste? Nada, po. Dejaste el auto parado ahí, en el medio. Y carretera. Sí, po. Y a las cinco de la mañana, mucho cabro, que andan rápido. Y yo... ¿Con tragos? Hasta... No, no tragos, no tragos. Pero... No, no tupo, weón. Pero luego, el resto, vos no sabés. Y me sentí, hasta hoy, de repente me acuesto y pienso, pero qué estúpido. O sea, yo me acuerdo una vez que manejé con tragos y dije, weón, y nunca más lo he hecho. Y andás ahí muy curado. Está bastante reina. Esto es lo que debe hacer la gente. Bastante reina la pelota. Llegué a mi casa, no me pasó nada, pero, weón, de verdad que se te distorsiona el mono, po, weón. Se pone lento el asunto. Y yo, weón, me fui como a 20, para la casa. No estaba muy lejos y dije, no voy a hacer aquí, weón. Sí, la puedo. La puedo hacer, dijiste tú. Sí, y después dije, no, weón, nunca más voy a hacer esta, weón. Y nunca más lo he hecho, weón. Nunca más. Dije, weón, llegué sano y salvo, no me pasó nada. Esta, weón, no la hago, pero jamás en la vida, compadre. Así de asustado quedé, weón. Y nunca más lo he hecho. Sí, por eso te digo, yo creo que esos errores que uno tiene para arrepentirse, weón. Bueno, weón, sí, hijo. Porque cuánta gente... No pasó nada, por eso, weón. No se puede arrepentir, weón. No, que hagan una cagada y no te podías arrepentir, weón. Sí, weón. Una vez igual con unos amigos casi incendiamos una plaza, weón, weón, también, jugando. Yo prendí fuego. Yo le prendí fuego a un cerro. Un pastizal, ¿cachai? Entonces, puta. Hay que tener ojo en las tonterías que uno hace, weón. Yo una vez estaba con mi amigo Ricardo Peso, que éramos malos. Hicimos tantas cagas con él. De verdad, hicíamos maldades, malas. Malas. No matábamos animales, pero matábamos cagas como le tiramos a las mujeres en el centro de estrellitas. A la de pelo largo. Me prendía, loco. Pero, weón. Weón, yo lo pienso ahora, mi vecino, Ricardo Leal, lo siento. Nosotros fuimos, prendíamos la estrellita y le soldábamos la llave de la casa. Con la estrellita, tú le ponías dentro de donde ponen la llave y cagaste la weón que iba a soldar. Ya. Y hacíamos esas estupideces. Yo un día, queríamos ver los bomberos. No. Creo que una vez lo conté. Parece que sí. Queríamos ver los bomberos. ¿Qué hacíamos para ver los bomberos? Puta, ¿a dónde llegan los bomberos? Haciendo un incendio. Y partimos al frente de la casa a un cerro que había y le prendimos fuego. Me siento tan arrepentido también. Nunca nadie supo que habíamos sido nosotros. Que prendimos fuego a ese cerro. Llegaron los bomberos y espectáculos. Nosotros con una tetalita ahí tirando la arena para que se apagara. Pero uno de repente hace tantas leceras cuando chico. Se van a dar tantas cagas. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Yo me arrepiento de varias cosas. Pero todos de ese tipo como de irresponsables. Aquí me están mandando una noticia. Sobre el ejército israelí. Mira, el Ricardo Silva. El ejército israelí y Egipto comenzó a dispararse entre sí en el cruce de la frontera. Yo no me quiero meter en el tema israelí. Nunca me he querido meter. Por lo menos en la radio. Yo en mi twitter soy un... Soy un... Un latero. Y a decir otra palabra. Pero encuentro tan peludo el tema israelí. Me da tanta vergüenza de lo que pasa con Israel que me da lata hablarlo al aire. No sé si me explico. ¿Cachai? Te explicas. Porque es horrible lo que está pasando en Israel. Oye, ¿no sabió nada de Carlos Piratini? No sabió nada. Me dijo, mandame el link a Taló. No sé qué. No pasa nada. ¿Y no se ha inscrito ni nada? ¿No te querías hablar? No, no me ha escrito nada. No, nada. Nada de nada. Tengo ni idea, güey. Oye, yo estoy terrible porque... Tengo... Mil personas que me están preguntando cosas, güey. Entonces es súper difícil concentrarse de esa manera, güey. Es difícil cuando te están todos jodiendo, güey. Puta la madre. Mucha gente no cacha que yo estoy hasta ahora al aire. Pues entonces que tengo programa. ¿Qué más ha pasado, güey? ¿Qué más podemos hacer? Porque en verdad me desconcentré caleta. ¿O vamos a una canción? ¿Hace tiempo no tocamos canciones, güey? Hace rato no tocamos una canción. Podríamos tocar una canción sobre... The fire. Ya me hice lo que... We don't start the fire. Nosotros no empezamos el fuego. Can't stop the fire de... A ver. No, no es Can't stop the fire. We don't stop the fire de Billy Joel. Escuchemos esa. Ya, la estoy buscando. Porque nosotros nunca vamos a partir el fuego. Exactamente. Ni el fuego amigo, ni el fuego enemigo. Ni vamos a abrir fuego. Sí, a veces sí. Pero vamos a escuchar esta cancioncita. Va para ver. Quiero hablar con Carlos Pertini y contestar los mensajes más chiquillos que me tienen súper desconcentrado. Porque me han escrito muchísimo. Muchísimo. Así que podríamos escuchar esta cancioncita. Y seguimos con más gemelos hasta las 11 de la mañana. Acá en RadioCito.cl. Recuerden que pueden escuchar por Spotify y por YouTube. A la doctora. A la... Al programa nuevo que tenemos los martes. VideoTroll y todos los programas. Ahí está Carlos. Están tocando la puerta. Están tocando la puerta. Entonces nos escuchamos la cancion. Parece que no. A ver, ponte este hueón. Pongamos este hueón. A ver qué dice. A ver, ahí está. A ver si está conectando. A ver, qué tiene que decir. Pregunta dónde anda perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Estoy en el Hotel Le Meridien. ¿Cómo? En el Hotel Le Meridien. En el Hotel Le Meridien. ¿Qué es el Hotel Le Meridien? ¿Qué es? Es el ex-hotel Crown Plaza. Ah, perfecto. Ya. Bueno, llegué acá por una distra técnica. Mira, ahí está el Hotel Le Meridien. Y llegué a una distra técnica. Y están todos los jugadores del Premier Paddle, hueón. Todos. Uy, está vuelto loco. Está vuelto loco con el padel este. Oh, no sé lo chulo a la cancha. Mira, ahí está. Acá está la Alamea. Uy, ¿y está nublado? ¿En la mañana cuando me bajé del Metro de Iazor? No, acá está... Es como... Está raro. No está despejado porque tampoco está nublado. Está helado, sí. Está helado, Park. Está helado. Oye, ¿y en qué está ahí? Visita técnica para un evento de las próximas semanas. Oye, pero ¿y el padel tiene que ver algo con el padel? ¿Hay una juntación de padel? Llegué a una visita técnica a un evento acá que íbamos a ocupar unos salones. Y estaban todos los jugadores del Premier Paddle que se están hospedando acá porque esta semana se juega la fecha de Chile. Ah, perfecto. Una coincidencia. Una bonita coincidencia para Carlos. Ah, ¿y tú pudiste reconocer a los jugadores de padel ahí en el hotel? Obvio, güey. O sea, ya los cacháis como si fuesen Verstappen. No, güey. Ah, vos veías a Verstappen, güey, ni me cacháis que Verstappen. Por eso te digo, un jugador de padel jamás lo haríamos, güey. Es como nadie. Por su chor muy cortito lo de dar cachado. ¿O tú? Me explico, ¿no? ¿Cómo eres capaz de reconocer a un jugador de padel? Me quitar a la radio y tus manes menos. Ay, pero diles que tengo para 15 minutos. Ya. Me están preguntando si íbamos a subir o no. Ah, ¿cómo? Pero bueno, cuando tú ves un partido de tenis, ¿le ves las caras a los jugadores de tenis? Ya. Cuando tú ves un programa de televisión, ¿puedes reconocer al conductor del programa de televisión? Sí, pero tendría que verlo muchas veces. Muchas veces. No. Ya, pero, güey, yo veo, yo sigo el padel, güey, veo las semifinales, las finales. En la semana de repente veo partidos. Entonces tú te vas familiarizando, güey. Es como con los futbolistas, güey. Si yo te pongo y vamos caminando por la calle y yo te digo, oh, mira, ahí va Fernando Sanpedri. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué chucha es? ¿Qué chucha es? Sanpedri, güey, es un santo. El que lo hizo redondito a niño nuevo la semana pasada, te diría yo. No, no, ya, sí, no de acuerdo. Pero creo que al padel, ¿ha llegado el padel a tanto como para que la gente lo ande reconociendo en la calle? ¿Tú creí? ¿O eres tú, eres especial que consumía harto padel? Yo no sé. El jugador de padel, otra pregunta. El jugador de padel juega padel. ¿Pero también consume partidos de padel? ¿Qué chucha es este tonto? ¿El jugador de padel juega padel? Oye, pero ¿qué onda? Ya, buscarlo. Ponte serio. ¿Juega padel? Yo puedo jugar padel, pero jamás voy a ver un partido padel. A eso me refiero. Ya, hay gente que jugar fútbol y no ves fútbol. Yo juego padel, jugué de 9 y media a 11 de la noche. Y veo fútbol y consumo fútbol y consumo deporte en general. Ayer vi las clientas mías. Ah, bueno, entonces tú lo hubieras identificado. Yo creo que nadie más cachan ese hotel que andan jugadores de padel. Es el tema. Pero hay gente que sí, que, bueno. Tengo gente que conocía que ve más padel que yo, ve más fútbol que yo, ve más que yo. Ya, y ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces estáis haciendo esto, pero a ti ni que te encontraste con los de padel. Y por eso no estáis con nosotros en este momento. No, gordo, porque la reunión era de 9 y media a 10 y media. Ya, perfecto. Y andáis con tu secretaria. ¿Tu secretaria? Yo no tengo secretaria. Bueno, no sé. Es simpática. Ella trabaja con, ¿cómo que se llama? Daniela. La Daniela. Y trabaja con una galla súper proactiva, que es súper fácil trabajar con ella, Felipe. O sea, niño nuevo, ahí tenés que... Qué rico cuando uno trabaja con una persona que te rema y te ayuda a que las cosas funcionen. ¿Cachai? Este compadre se ganó un melón ahí. Sí. Mira, ¿cachai? De verdad. Nos la van a levantar a la dañigua, la vamos a perder. Yo creo. Tenés que darle más. Pero nos va a servir. Sí, usted más que sí. Oye, vamos a escuchar una cancioncita. Me van a escuchar esa canción. Billy Joel. ¿Nos contactamos luego? Ya, yo me voy a mover. No, si te... Pasé a saludarte, no me acuerdo. Ah, ya, perfecto. Oye, mándame lo que me prometí. Está en tu correo desde anoche. No, no, lo otro. ¿Qué? Lo que de la tarde. Está en tu correo de la noche. No, no, lo otro, lo otro. Está en tu correo de la noche. No, no, pero lo otro. También está en tu correo desde anoche. Está todo en tu correo de la noche. Sí. Menos paddle, más correo. Te llamo para 6 a la 11. Te llamo para 6 a la 11. Ya. Entonces, entonces lo llamé después. Sí, vamos a ver la cancioncita. Ya. Acá en RadioZ.cl, en este mi programa llamado Gemelo, Gemelo, no, es Gemelo. Eh, a propósito de las cosas que estábamos preguntando de antes, de los errores que uno cometió cuando chico, generalmente, ya cuando grande, ya si quiere lo cuenta, pero. Claro. Da más vergüencita. Da más vergüencita. Da más vergüencita. Pero, pero esos errores que uno cometió cuando chico y dice, oh, pero ¿por qué lo hice? O esos arrepentimientos. Que no van a destacar. Cuando se te calienta, cálmate por atrás, de pura sensación mala, ¿cachai? Bueno, aquí la vieja clota nos está contando que una vez puso, yo también lo hice, puse una vez la mano también. Ay, que son buenos. No, me pasó con helado, helado de paleta muy, muy frío, pero no al punto de lo que le pasó a la vieja clota. No, vieja clota, una vez puse la lengua en el congelador del refri. Genia. Pero, vieja, se me pegó. Y de susto la tiré. Imagina vos, chique a las pedazos ahí. Después de un rato mi mamá me dice, abre la boca, había quedado un... Había quedado un pedazo de lengua pegado con sangre en el refrigerador. En el refrigerador. Oye, ¿qué te pasa? Hasta ahí no hay que tirar, porque estás relajadito. Es que así cagaste. Tirar la agüita, bueno, pedir ayuda. Ojalá no solo, que te tiren la agüita. No, no, pero imagínate después, el post, weón, cagaste, lo podés comer, weón, ni frías, ni calientes, ni una weá. No, pero eso quiere decir que cuando tú quemás ahí, se te queman los pelitos, así, por decirlo de alguna manera. Pero con esta cuestión se le quedó un pedazo de lengua, weón. No, yo hice tonteras así, pero poner la mano en el refrigerador y se queda pegada. Y ahí estaba con mi hermana. Y le decía al flaca, 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 no podía... Y no, y ahí es jajaja, loca. Caga la risa, weón. Haz algo. Son cabales chicos. Sí, no, yo realmente soy vivir en el sur, en pueblo, hace que uno haga mucha tontera, po. Pero acá en Santiago, ni yo no, yo creo que igual te mandaste varias cosas cuando chico, ¿no? Eres insoportable cuando chico, tú. No, era bien portado. Hacía cosas, pero era bastante bien portado. Pero ponte tú, no sé, weón, me iba... Hacía cosas por salidas sin que mis viejos subieran donde andaba, ¿cachai? ¿Por qué, weón, en esa época uno se queda solo en la casa, po, weón? Entonces, no sé, weón, iba en séptimo básico, octavo básico, agarraba la bicicleta de mi casa, me iba, weón, al parque intercomunal a juntarme con mi amigo, po, weón. Ya. Bueno, pues mi mamá se enteraba, weón, ponía grito en el cielo, po, weón. Sí. Más encima las calles de ahí para allá no eran como ahora, weón. Ahí es donde está el regimiento y las perdices aguantes, no era acá, y era como un canal, la weón, para cruzar a la reina, po, weón. Era campo, puro campo. Sí, po, weón, ¿cachai? Y el campo llegaba hasta abajo, hasta todas las... Sí, decía, pero, weón, ¿cómo se te ocurra? No me pasó nada, po, weón. Sí, po, sí, po. Y me iba a juntar con una compañera, que nos coñamos para callar. Mira, chiquitito. Chiquitito, si yo de chiquitito fui empeñoso. Yo hacía tonteras, no sé, de repente, cuando íbamos con mis amigos para el verano, con Ricardo Peso, para variar, íbamos para Temuco en tren. Entonces tomábamos el tren en Laja y llegábamos para Temuco. Ese era el rápido que iba de Santiago a Puerto Montt. Sí, pues en esa época existía hasta Puerto Montt. Sí, pero Santiago a Puerto Montt. Y en ese tren, oh, ya le he visto la perdición que era adentro. Era muy parecido, yo creo, o lo más parecido en versión chilena a lo que son los trenes de India, weón. Tú te subías al tren, gente, por todas partes, ¿cachai? Las escaleras, sin ventanas, de ondo pichí, los baños, todo, de ondo pichí. Era un antro, la weón. Un antro, y tú llegabas y venían todos los mapuches. ¿Por qué eran mapuches? No es de manera, ¿cómo se dice? Despectiva. Despectiva. Venían todos los mapuches que habían ido para el Concepción, qué sé yo, con cuestiones, y buenos para el pisco, pisco control. Me acuerdo perfecto. Ya. Entonces, todos rajacurados, weón, el tren entero, weón, y rajacurados. Y tú tienes que meterte y entrar en la onda, el tiro, porque si no entras ahí en la onda, lo pasabas ahí pésimo. Ya. Entonces, como el tren estaba lleno, muchas veces, varias veces, no muchas, pero varias veces, dormíamos entre medio de los trenes, ¿cachai? Vais parado con tu mochila, o te sentabas ahí, te ponías el gorrito en la escalera del tren, y te ibas ahí sentado durmiendo. Ya. O weando. Ya. ¿Y por qué te ibas ahí al gratin ahí? Porque estaba lleno. Ah, porque estaba lleno, ¿no? No, si no había espacio. Ah, esa weón se vendía como con asiento. No, era pasaje nomás, tú compras ahí el pasaje. Es como en la micro, que si te habéis parado, te habéis parado nomás. Sí, pues. Entonces, tú te subías. Nunca había viajado en tren, weón. ¿No? No. Puta, yo tengo una cantidad de historias en tren, weón. Yo solo agarraba el metrotren que ya estabas después de arrancar, weón. Parecía un tren, ¿cachai? Pero no, yo y tú llegabas y no, tú te subías y nomás, pues, ahí donde Dios te pillara, weón. Ya. Entonces, muchas veces, tú estabas tan lleno, que te ibas ahí el medio, y al medio estaban los fumadores, los weón, porque fumaban menos y era metro. Menos carretes para adentro, pero entre los dos carros y donde se divide, esa weá era una discoteca. Sí. ¿Cachai? Era una perdición. Entonces, tío, ahí tomaba, tenías que recibir, ya sé, este weón, tenías que ser amistoso, vos. Ah, no te fuera tan mal. No querías irte en mala con nadie. Aunque nunca pasó nada, nunca le pasó nada. Pero, tío, ahí, puta, mi viejo hubiera sabido que andaba en esa. O de repente, no sé, me acuerdo que en una estación pasada, no sé, de haber sido, weón. No, me acuerdo. Eh. Y sube en un gallo con unos fardos grandes, ¿cachai? Y empiezan a tirarlo para arriba del tren. Y para el otro lado, de donde está la estación, se abría la reja del tren, y acá estaba la ventana, la puerta, como una ventana. Y tiraban los fardos y lo iban tirando contra la puerta. Ya. Pero esto andando ya, weón. El tren había andado y empieza a tirar la weón y de repente, weón, te pone un fardo, era enorme, weón. Contra el vidrio y no había vidrio. Y sale el fardo cagando para afuera. Era, ¡oh, loco! Así como, ¡oh! Un guano escocido. Se fue el fardo, hermano, ¿qué hacemos? Nah, weón, ja, ja, ja. Entre risas y cuestiones. O no sé, de repente me pasaba que una llamó el tren a Concepción, porque para la haja Concepción era tren. No había otra alternativa. ¿Cachai? Existe todavía el aja Concepción, el corto o el jamonés, que le llaman. Ya, ¿funciona todavía? Porque era un tres con dos cuestiones nomás, ¿cachai? Ya. O de repente, no me acuerdo perfectamente, invierno, cuando tú vas por la ribera del río Bío Bío, va andando el tren va a piola. Pero cuando baja la velocidad del tren en la ribera del Bío Bío, entre Concepción y el aja, el tren se empieza a ir para el lado. Ya. Como que pierde esa energía y se empieza a ir como para el lado, hacia el lado del río. Y un día veníamos de vuelta a Concepción, invierno, lloviando. Y de repente el tren empieza a bajar la velocidad y se va al lado y la gente mira y la máquina seguía, weón. Se iba la máquina. Se iba, se iba, se iba, se iba. Y los pasajeros que habíamos tirado en la línea. Ya. Y se bajan los adultos de esa época. Porque ven que la luz se empieza a chicar, pues, weón. Y corre, mierda, a buscar el tren. Lo pillaron. Y retroceder el tren, que vuelva, volverlo a acoplar. Yo tengo alta historia en tren. Todos los viajes de curso eran así. Una vez yo iba con, me acuerdo hasta el nombre, no lo voy a citar, pero una vez en una estación de trenes, había un tren que era el jamón y que se abrían las puertas, igual que el metro. Ya. ¿Cachai? Era más moderno. Y en ese tren, tú te pones, yo me acuerdo que estábamos con varios, éramos varios cursos del colegio que íbamos a una visita cultural a Concepción, a los museos y weón. Y me apoyo de un fierro, ¿cachai? Del tren, y un amigo me abre la mano. ¿Para que te caigas? Para que me caigas. Y me caí, pues, weón. Ya. Pero en las líneas del tren, generalmente está la línea del tren, madera y línea del tren. Entonces queda el mismo nivel, la salida del pasajero con la, en el piso del tren. Acá no. Estaba como casco mío, no había líneas, no había espacio. Acá está en la chucha. Me saco la chucha, me pegué la rótula a las rodillas, niño nuevo. Qué dolor. Y rodo para abajo y quedo debajo del tren. El tren me hubiera quedado pasando así. ¿Me cachai? Carlos Smith, saludos para ti. Me hubiera quedado así. Es decir que hubiese sido cagazo. O sea, hubiese muerto. Y yo no me podía parar. Ayúdenme, ayúdenme. Ja, 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 ja. Weón, ayúdenme. No me puedo parar. Ayúdenme. No me puedo parar, por favor. Ja, 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 ja. Desesperado porque... ¿Qué parte de no me puedo parar? No me están escuchando. No podía pararme. Mis pies quedaron dormidos, weón. De verdad no podía pararme. Y había gente esperando. Un compadre. No me podría identificarlo hoy en día. Corre. O sea, apuró. Y me toma y me sube al tren. ¿Cachai? Me apura, me sube al tren. Yo sentí que fueron milésimas de segundo. Quizás fue un minuto. Que se cierra el tren y parte. Antes de que te pasara por encima. Yo quedé todo el rato pensando. Podría haber muerto, weón. Por la estupidez de un huevón. Te me lo tuvo. Claro. Porque tuve que entrar al tren. No me podía mover. No me podía parar. Las rodillas estaban muertas. Molía. ¿Cachai? Me fijé justo en las rótulas, las dos. Que quedé inválido, weón. Me parece... Casi pasan los accidentes, weón. Así, por una tontera muchas veces. Imagínate, hubiera muerto por estúpido, weón. Bueno... ¿No es culpa de tu amigo? En los trenes pasan muchas cuestiones. Yo veía de repente cuando cabros pasaban corriendo por entre medio de los trenes andando. Y tú decís, pero qué locura es esto. Como le pierden el miedo al tren. El tren, eso... Viajar en tren en sí es fabuloso, weón. No hay nada mejor que viajar en tren. Cuando tú vas al coche, hablas a espacio grande. Después te hay el coche comedor. Te querías fumar un cigarro. Vaya entre medio de los trenes. Tú Coca-Cola, weón. Puta, es maravilloso viajar en tren. En Chile deberían haber puros trenes. O sea, también lo creo. Deberían haber... Un país plano, relativamente plano. Una pendiente larga, pero... Harto tren debería haber acá. Debería estar lleno de trenes, weón. Somos tan tercermundistas en ese sentido, cachai, de no tener trenes. Ahora, yo comprendo que de Puerto Montt hacia el extremo sur puede ser más complicado, pero por lo menos hasta Puerto Montt debería estar conectado, weón. O sea, 250 por hora. Imagínate en Santiago, weón, subir tu auto, que se hacía antiguamente en Puerto Montt. Subís tu auto y llegás a... Habían dos, tres coches de autos nomás. Entonces la gente metía el auto en Santiago. Sí, me acuerdo. Yo subía en la estación de trenes, subía ahí tu auto, te ibas a dormir al coche cama y llegás ahí a Puerto Montt, bajás y bajás ahí tu auto. Ahora creo que era medio lento. Lento, yo me echaba de Santiago a Laja como... Partía como las 10 y media de la noche y llegaba a las 7 de la mañana. Ah, lento, weón. Sube en lento. Sobre todo después de Chillán. Hoy en día está Santiago-Chillán. Sí. Ese siempre ha sido relativamente rápido. Ya. Pero Chillán para allá, que está Turquía, Cabrero, Laja, San Rosendo, Concepción, o te vas a ir para el sur. Siempre ha sido más mediocre el camino, en esa época al menos. Entonces, estaban tan malas las pistas, la línea del tren, que había que andar lento. ¿Cachai? Ya. Si tú te podías ir a bajar, pues, weón. Yo era un amigo, de repente nos bajábamos del tren andando, íbamos caminando, tirando la talla y la weá. Después te subías ahí al otro avión. Después te subías ahí al tren y seguías ahí andando. La weá era más lenta que la... Lenta. Y lo que hacíamos de Temuco a Laja, es que mi casa estaba más cerca de la papelera, de la empresa, que de la estación de trenes. Llegaba a la estación de trenes, era una vuelta larga. Yo me bajaba al lado de la papelera y caminaba ya, llegaba a mi casa, weón. Claro, te salía mejor. ¿Cachai? Entonces, lo que hacíamos nosotros con las mochilas, nos llegábamos a la estación de trenes. Pasábamos por la papelera, por al lado. Nos tiraban. Tirábamos las mochilas y nos tirábamos. Y nos bajábamos ahí. Nos bajaban ahí. Como cuando uno se bajaba corriendo con la migra andando. Claro. Y nos bajábamos ahí y caminábamos para la casa, porque era la vuelta mucho más corta. Después, sacaron el Santiago Puerto Montt y solamente estaba el Santiago Concepción. El tren. Hoy en día es Santiago Chillán y Chillán tren hacia Concepción. O sea, bus. Desde que hicieron el paso de Litata. Pero antiguamente era Santiago, pasaba por Turquía, pasaba por Chillán, Parral, bla, 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 Turquía, o sea, San Rosendo, Chihuayante, bla, 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 talcamávida. Yo me acuerdo de algunas estaciones. Llegaba ya Concepción. Entonces, yo cuando iba a estudiar en el año 97, hasta el 97, esto fue 94, fue los últimos años del tren, 95, 96 y 97. Yo me subía el tren en Santiago a las 10 y media y llegaba como a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a San Rosendo. Y yo me bajaba en San Rosendo y tenía que cruzar el puente a Laja. Que es San Rosendo y Laja, es como Concepción y Talcahuano, están al lado. Como Coquimbo y La Serena. Los divide el río nomás, ¿cachai? Entonces yo me bajaba, qué linda época, se llega con mi chaquetita ahí. Me bajaba en el metro de San Rosendo, en la estación San Rosendo, y cruzaba ahí el puente de San Rosendo, que es un puente grande construido por Eiffel, el arquitecto del puente, sí. Y en invierno, weón, era un puente largo. Y en invierno, la lluvia, y te tiraba fuerte el viento por el lado. Y tenía que caminar, porque no había tren, era solamente la pasada de personas. Hacía un caminito, hacía un caminito. Hacía un caminito, pasaba una persona nomás. Y tenía que hacer ese pique para llegar a la casa, weón. Llegar, es chodido que ha mojado, weón. Ay, imagino, weón. ¿Cachai? Pero, pero qué linda, yo sé que era más incómodo, más arriesgado, más todo lo que tú queráis. Pero qué viajes más hermosos eran esos, weón. Conocí a gente, había más, había más.